El Sol Y esta es la fuerza, potencia, de barco junto a amante Alza en tus brazos morena, baila moviendo tu cuerpo Sensualidad, juego en la piel, juego de amor y placer El Sol que quema, juega en tu piel morena La brisa suave, tu cuerpo mi condena El Sol que quema, juega en tu piel morena Sobre la arena, tu cuerpo pide más Morena vas a amarme, en tu cuerpo hasta que arde Se mojará mi piel cuando tú quieras besarme Vamos Morena, dame tu cuerpo, no te das cuenta lo que siento Con toda la fuerza, potencia Se están secando mis labios Se está mojando tu piel De imaginar que me amarás Estoy muriendo de sed El Sol que quema, juega en tu piel morena La brisa suave, tu cuerpo mi condena El Sol que quema, juega en tu piel morena Sobre la arena, tu cuerpo pide más El Sol que quema, juega en tu piel morena El Sol que quema, juega en tu piel morena La brisa suave, tu cuerpo mi condena El Sol que quema, juega en tu piel morena Sobre la arena, tu cuerpo pide más Morena vas a amarme, jamás voy a dejarte Esta es la fuerza Potencia